Hola, mi nombre es Damaris Negrón, estudiante de la carrera de diseño gráfico en UDAD Pura. Quisiera contarles que gracias a la calidad de la enseñanza dada por los docentes, estoy adquiriendo conocimientos y habilidades que sé que serán fundamentales para mi futuro profesional. Cada clase a la que asisto me sirve para aprender y crecer y motivarme a dar lo mejor de mí misma. Decidí estudiar en UDAD ya que me da la facilidad de terminar mi carrera en dos años y cumplir mis sueños en un corto tiempo. Asimismo, quisiera destacar el gran ambiente educativo que se respira en las aulas de UDAD. Los recursos tecnológicos y las herramientas didácticas hacen que cada clase sea aún más enriquecedora y dinámica. Gracias al Instituto UDAD me siento confiada y preparada para enfrentar los retos que el mundo laboral me depara. Esta etapa de mi vida es fundamental para mi crecimiento personal y profesional. Les recomiendo estudiar en UDAD ya que tiene una gran malla curricular y un gran campus tecnológico. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!